Sí, desde la Red de Luchas Socioambientales de Salta, hace 88 jueves que estamos acá en una campaña de levantamiento de firmas en defensa del agua para la vida. Y lo hacemos frente a la legislatura porque responsabilizamos al Estado del ecocidio y del genocidio de los pueblos porque es desde el Estado que se autorizan desmontes que provocan la desertificación de los suelos, la sequía, la pérdida de biodiversidad y es la causa principal de la desnutrición y deshidratación de los niños huichí, ya que para los pueblos originarios el monte constituye su alimento, su medicamento y su materia prima para su trabajo, casi siempre artesanía o carpintería. Entonces responsabilizamos al Estado de eso, de que por los desmontes provocan la desertificación de los suelos y la sequía también. Asimismo, el Estado es responsable de la contaminación de las aguas porque permite a aguas del norte arrojar desechos cloacales en los ríos arenales y cabra corral y en todos los ríos de la provincia. Y esa es la causa de la salmonella de la población y de las infecciones gastrointestinales. Asimismo, el Estado es responsable del cáncer de la población porque permite a las megamineras utilizar el agua más pura de la provincia de Salta, la que proviene de los periglaciales, y permite también arrojar los desechos químicos de las megamineras que utilizan para la extracción de los minerales a las aguas superficiales de los ríos, arroyos y a las napas subterráneas. Es decir, contamina de diversas maneras. Y, por ejemplo, para la extracción de oro se necesita cianuro y ese cianuro después es descartado y contamina nuestras napas subterráneas. Esa contaminación atraviesa las napas subterráneas de las aguas y llega hasta el mar. Es decir, eso provoca la enfermedad y la muerte de la población. La causa del cáncer de la población es responsabilidad del Estado al contaminar las aguas, al contaminar los suelos con los desmontes para después el sembradío de semillas transgénicas y las fumigaciones con agrotóxicos. Eso contamina el aire y es provocador de cáncer y malformaciones congénitas. Todo eso hace que desde hace 88 jueves nos congregamos acá frente a la legislatura porque responsabilizamos al Estado, tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial de este ecocidio provocado en la provincia de Salta y del genocidio. Y acá en la legislatura están representados los 23 departamentos de la provincia de Salta y los 60 municipios para que ninguno se haga el distraído. Y levantamos firmas todos los jueves para presentar un proyecto de ley precisamente en defensa del agua para los pueblos, en contra de los desmontes y en contra de la mega minería contaminante. Bien. ¿Y qué opinas acerca de la toma de conciencia por parte de la población? Bueno, a través de estos 88 jueves hemos realizado una labor didáctica muchas veces porque la gente ve los carteles y se acerca, pregunta, los niños preguntan, señalan y traen a sus padres y en ese intercambio de ideas, en ese intercambio de preguntas, preguntamos por ejemplo dónde viven y si en su barrio hay agua o no hay agua. Entonces la gente nos cuenta que cortan el agua o cuando dan el agua, el agua está turbia, contaminada o que tienen dentro de la familia o en el barrio enfermitos por el agua contaminada. Enfermos de salmonella o enfermos de enfermedades gastrointestinales, es decir, poco a poco y con datos reales es que se crea una conciencia y van aportando con su firma en este levantamiento de firmas para el proyecto de ley de iniciativa popular. Es decir, es una labor realmente muy grande porque llueve, llueva, truene, haga frío, haga calor. Estamos acá, pero nos retroalimentamos, aprendemos juntos con todo el pueblo a tomar conciencia, a entender la importancia de defender el medio ambiente.